La polea, la máquina simple que veremos, es la polea. Y aunque pensarás que se parece al eje y la rueda, tienen varios elementos que las diferencian. La polea consiste en una rueda que tiene una ranura en medio. Esta ranura sirve para pasar una cuerda, una liga, un cable o algo similar. El propósito de la ranura es evitar que la cuerda o banda se salga de su lugar. Además de tener un eje, la polea también cuenta con un cuerpo, un cubo y hasta una armadura. A veces las poleas también tienen ganchos. Las poleas generalmente se utilizan para subir o bajar objetos pesados, ya que nos ayudan a reducir el esfuerzo que hacemos o nos facilitan el movimiento. Al igual que la palanca, existen tres tipos de poleas. La polea fija es aquella que su armadura o eje se encuentra fijo a un soporte. Esta polea es muy útil cuando se desea cambiar la dirección o sentido de la fuerza. Por ejemplo, cuando queremos sacar agua del pozo. También existe la polea móvil. En este caso, la cuerda se encuentra fija de uno de los extremos, mientras que en el otro extremo se aplica la fuerza. La polea está a la mitad de la cuerda y de ella cuelga la carga o el peso. Este tipo de polea se utiliza en grúas o elevadores. Por último, tenemos la polea compuesta, que tiene tanto poleas fijas como móviles y se usa para disminuir el esfuerzo de cargar. Estas poleas las veremos mucho en la industria o en la construcción, ya que te permite reducir el esfuerzo de carga de acuerdo a la cantidad de poleas utilizada. Ahora que ya sabes cuáles son los tipos de poleas, construyamos nuestro propio modelo y veamos los beneficios que nos dan.